Bienvenidos al segmento La Entrevista de TV Noticias, hoy viernes 19 de abril. Recientemente se dio a conocer los datos estadísticos del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública en su edición número 77, correspondiente al primer trimestre del año 2024 de MIR Consultores. Muchos datos se dieron a conocer, como por ejemplo la gestión del presidente Daniel Ortega, la evaluación que ha tenido la población, y también hay otros datos estadísticos que vamos a dar a conocer en este segmento La Entrevista. Y para ello tenemos a Suyem Bolaños, de analista de MIR Consultores. Buenas noches, bienvenida. Háblenos acerca, un poco como introducción, acerca de esta encuesta en su edición número 76. Sí, esta efectivamente es la edición 76 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. Tenemos 23 años aproximadamente de estar dándole seguimiento a temas sensibles. Y esta edición corresponde al primer trimestre, es la primera del año, que le damos seguimiento cada tres meses. Tenemos un universo aproximado de 4.705.192 personas, de ambos sexos, hombres, mujeres, de los 16 departamentos y las dos regiones autónomas. Es completamente nacional, se tocan sectores tanto urbanos como rurales y tenemos un proceso bien metódico en la parte de la selección para dar esos niveles de confianza que logramos tener. Y el margen de error, que es bastante reducido, que es un 2.3%. Bien, se aborda datos acerca de la gestión del gobierno del presidente Daniel Ortega, también de la seguridad ciudadana, pero también hay un dato muy importante y es bastante alto. Estamos hablando acerca de la paz, la paz que se vive en el país y es del 94%. Sí, efectivamente a la paz le hemos venido dando seguimiento a partir de 2018 y efectivamente nos viene arrojando resultados bastante amplios. Uno, bueno, destaca esa parte de que expresan que se respira paz, pero además de ese dato que tenemos del 94%, tenemos un 87.8% de personas que nos están diciendo que bajo ninguna circunstancia es aceptable poner en riesgo la paz. ¿Eso significa que el diálogo y la unidad es el método por excelencia para resolver los conflictos? Eso que estaba abordando de que la gente dice que no hay que poner en riesgo la paz. Exactamente, nueve de cada diez nos están diciendo que el diálogo es el mejor método para resolver cualquier tipo de conflicto y solamente un 9.6% nos dice que es necesario las movilizaciones en las calles, las confrontaciones y tranques. Siempre resaltamos que si bien es cierto, es minoría, es 9.6%, es un dato que no es despreciable. Si vemos el universo de 4 millones, pues estamos hablando de 451.000 personas aproximadamente. Pero el dato de personas que están viendo el diálogo como el método de excelencia es bastante alto. Bien, la unidad nacional para derrotar la pobreza, que esto también es bastante importante y tiene que ver con la paz, porque con la paz está la inversión. Y precisamente en este tema de la unidad para derrotar la pobreza, tenemos un dato del 85.5% que está de acuerdo. Exactamente. Bueno, todo esto nos lleva a la paz, la estabilidad, nos lleva a darnos indicadores de que hay un sentimiento y una vocación de lo que es la unidad para combatir, en este caso, pues la pobreza, algunos otros aspectos. Y el 85.5% está totalmente de acuerdo con la unidad nacional para derrotar uno de los principales problemas que por años ha venido marcando altos índices, que es los problemas económicos, la pobreza, entre otros. Bien, según la encuesta, según los pobladores también hay un índice de que la población de Nicaragua, el día de hoy en relación a lo que existía en el siglo, a inicios de este siglo, hay un dato bastante importante y dice que Nicaragua ha progresado. Exactamente. Hay un 82.3% que nos está diciendo que ha progresado. Pues todos estos aspectos que se han venido midiendo en el transcurso del tiempo, pues todas las acciones, todos los mecanismos que se implementan para efectivamente buscar ese progreso, la dirección por la que se ha manejado el país. Entonces, hay sentimiento positivo de las personas y lo vemos también en otros resultados donde hay altas expectativas que en los próximos 12 meses, pues las personas tienen esperanza de que vamos a estar mejor. Hablaba también de la satisfacción de la gente de vivir en el país. Tenemos un dato muy importante que es el 87.6%. Esto también viene a encadenar que la disposición de irse del país es minoritaria. Exactamente. Vemos altos índices de satisfacción, tanto de vivir en el país como la condición que tengo yo como persona, de la condición que tiene mi familia. Y esto nos conlleva a índices muchísimo más bajos que los que hemos venido manejando. Manejando, pues estamos hoy en 8.7%, el índice más bajo de lo que venimos midiendo desde 2003, cuando era el 65.3% de personas que nos indicaban que tenían disposición a irse del país. Hay un 3.9% en la actualidad que nos dice si el día de mañana se me presentan las condiciones óptimas para yo irme del país, me iría. Pero es de resaltar que el 73.2% no dice bajo ninguna circunstancia. Y esto nos indica que los altos niveles de satisfacción que hay en las personas nos llevan a esa estabilidad, a esas condiciones que nos propician esa migración muchísimo más baja. Y sabemos que, y si lo vinculamos con la paz, con la estabilidad y todo esto, pues las personas tienen alta expectativa de inversión, de inversión, de mejoría. Otro aspecto muy importante que resalta este estudio es lo que está relacionado con el trabajo, que es uno de los principales problemas que han mencionado por años. Pero vemos que esto es un aspecto más de percepción. ¿Por qué percepción? ¿Por qué percepción? Pues en este estudio nos dice que el 82.3% de las personas están generando ingresos. Y de ellos el 73.3% aproximadamente es producto de su trabajo. Entonces el 28.7% nos dice el principal problema es el desempleo, pero en realidad ya están empleados. Bien, ok. Hay una disposición también de emigrar que es lo que mencionaba, en el 2003 del 65.3% y a marzo del 2024 tenemos el 8.7%. Bien, bueno, muchísimas gracias Suyén por la información de la reciente encuesta de MIR Consultores. Esperamos que no sea la última visita que tengamos aquí en el segmento de la entrevista de TV Noticias. Muchísimas gracias. ¡Gracias!